Fade, no estoy de humo. ¿Tienes ya el plano? No, y necesito un favor. Y una casa nueva, según me han dicho. ¿No encuentras un poco extraño que siga y siga dando sin recibir nada a cambio? Por favor, tengo que encontrar una instalación llamada Kington. Tienen a Noa en ella. Ah, sigue siendo la misión para chupar, ok. El sucio secrecito del conglomerado. ¿Sabes dónde está? Correré para ti. Cinco años sin preguntas. Diez años. Veinte. No vivirás tanto tiempo. Ve a Risoni. Y empieza a acabar. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues nada, solo para decirles que este es un fragmento de uno de mis directos. Del cual mi canal de directos tienen en la descripción por si quieren pasarse. De lunes a viernes, generalmente como a las cuatro estoy ahí. Y que, pues si pueden ayudarme con un like, una suscripción, compartir todas esas cosas. Se los agradecería mucho y, pues nada, nos vemos. Y no, no sé qué, no sé cuánto. Venga a nosotros tu reino. Pregunta Dogen sobre King... Kingdom. Bueno. ¿Por qué no? Vale. A ver... Si es acá, güey. Hay gente de runner activada... Ay, no, 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 no. ¿Para acá? Ah, tenía que subir las escaleras, güey. Ay, güey, aguanta. Hace como... ...cuatro días que nos juego esta madre a me olvidaron los controles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vengan nosotros tu reino. Afuera de mi vista antes de que te corten pedazos para la cena. Faith, no estoy de humo. ¿Tienes ya el plano? No. Y necesito un favor. Y una casa nueva, según me han dicho. ¿No encuentras un poco extraño que siga y siga dando sin recibir nada a cambio? Por favor. Tengo que encontrar una instalación llamada Kington. Tienen a Noah en ella. Ah, sigue siendo la misión para chapar, ok. El sucio secretito del conglomerado. ¿Sabes dónde está? Correré para ti. Cinco años sin preguntas. ¡No te! Diez años. ¿Veinte? No vivirás tanto tiempo. Ve a Risoni. Y empieza a acabar. Así llegarás a Kington. Gracias. Risoni. Qué importante. Sí. Sí. ¿Estás ahí? ¿Plastic? Por fin. Adivina. Isabel Kruger no es la hija biológica de Gabriel Kruger. Es adoptada. Su auténtico nombre es Caitlin Conos. ¿No es ese tu apellido? Y sí es... Lo es. Tengo que hablar con ella. Sí. Ella ya estaba. Vaya. Lo siento. No. Entonces Isabel Kruger es tu hermana, Faith? Es que era... ...teniendo una ubicación aproximada de Kingdom... ...todo que nada, todo que no se llamaba. ¿Quién eres tú? Soy Plastic, la amiga de Faith. Ese era clásico. Ella tampoco. Faith, compararé la ubicación con los planos de la ciudad. Tendré algo para ti cuando hayas hablado con Isabel. Oh, qué desarmada. ¿Tienes acceso a todos los planos de la ciudad? Deberíamos hablar de negocios algún día. Tu deuda está aumentando, Faith. Asegúrate de seguir vivo para pagarla. Oh, oh, uy. Uy, casi me mato. Es para acá. Ok, así nos vamos. Aquí vamos. Que si te analizan todo... Si te quedan viendo mucho rato, te llaman a la policía. Tienes que escapar de ellos y ya es una hueva. Ay, wey, casi me mato. Parabenas. Vamos. A ver. Ok, nos tengo que ir a... no sé dónde coño. Ah, ¿está lejos? Está hasta... está hasta Narnia, mamo. Puedo agarrar al refugio. No, no tengo. Está hasta Narnia. Ahí puedo agarrar al refugio. No, no tengo. Quiero matar. Sí puedo, ¿no? Sí, aquí sí puedo. Está hasta Narnia, literal. Creo que sí voy a hacer es sacar mejor los TP, porque... Madres. Siempre tienes que luchar. Pero bueno, ya no es de noche, por lo menos. Ya se ve. Que al pesar... No se ve ya nada. Ok, me equivoqué. Era con este. Y yo pique al otro. Ay. Corre, ¿es por aquí? No, no quiero, no quiero. Salvo a Dogen. No, a Dogen no. Salvo a Nomad. Y veo. Tengo para hacer millones de secundarias. Para sacarlo en el mapa. Y... Y los TP, porque si no... No. Uy, casi la cago, eh. Ok. Llego ahí, sí. Gracias. Eh... Puedo ir, pero no es para acá. O sea, no es para allá. Es para acá. Si me olvidas caer nitro. Ya tengo lo de la carga doble, pero no me va a servir para nada. No me va a servir. Eh, que basura. Estás de espalda, no... No es como un círculo. Es simplemente como un pono enfrente de ti. Se me parece. Por decirle, ya tengo mi ganchito. Se puede hacer esto, ¿no? Se puede hacer... Ahí está. Más rápido que subir el tubo, siento yo. Ay, ay, ay. Qué bueno, qué bueno. Sigue estando. Vamos, qué huevos va a ser esto. Ok, llego. Atención. Lo bien ver negro era... Más bien es la... Donde nos ayudó la otra morra esa. Que no era muy amiga del compa que acaban de... Matar, comillas, comillas. Me quito. Uh, quito, si no me muero, la shit. Gracias. Qué terror en el entregado. Entregado. Acelera la concentración máxima y no sé qué. Ah, bueno. Uf, ya casi me mato. Llego, sí, llego, sí, llego. Llego, sí, llego, sí, llego. Es más rápido hacer esto. Hacer esto. Ahí estáis. Ahí estáis. Y él te devolverá él, ¿no? Está bien, está bien. Yo lo ayudo. Es más rápido como... Nice. Y acá aparte hay una casa, pero... Ok. No, no era como mi padre. Eh... ¿Qué coño aquí? ¿Qué? Hay que hackear o... ¿Qué chicas? A ver. No sale problema la red. Ah, cabrón. Bueno, decía... No sé qué y ponte a acabar, pero... WTF. O sea... Tengo a acabar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde se supone que estoy? ¿Dónde se supone que estoy? Misiones. Estoy en Prisionero X. ¿Puedes repetir las misiones? Encontré contenido oculto que no hayas descubierto. Repetir la misión se conserva el progreso actual. Pero... No se contaría con la antena puesta. Misiones. Prisionero X. Este es Prisionero X, pero... Prisionero X. Prisionero X. A ver. Lo que puedo hacer también aquí es sacar el... TP. De hecho... Tenía... Ah, no. Hackear el nodo red cerca. Hackear el... Hackear rápido. Ahí es este... Este es el nodo de red, a ver, a ver. A ver. Bueno, primero antes de bajar... Esto. Gracias. Ah, shit. No, no llego. Debo agarrar el vuelo. A ver. Esta... Esta... Ha ocurrido un error al subir. Ah, no me interesa. Eso siempre ha sido un pedote para mí. No sé cómo hacerle. Para subir así. Pero, o sea, necesito como... Es que viene súper arriba. Ah, ok, ok, ok. Como doble salto raro. Creo. Por acá. No. No. Quedando de red sacar el TP. Y a lo mejor con el TP. Pues algo yo. Que... Ok. Ah, no llegó ni un lado. Ok, es por aquí Gracias Ok Subo, volteo, giro Subo, volteo, giro Ahí está Por ahora, ahora, ahora Me maté, wey Qué mamada No, de retro zoning A pesar misión Subvierte el CCU del nodo de red Y conéctalo a tu enlace de pit para ampliar la cobertura De la ciudad Alcanza Y subvierte el CCU en lo alto Ok Gracias Aquí no tengo No mames, qué estupideces ese O sea, no corrió ¿Por qué sí? Solo brinco ¿Puedes correr? Uy, yo hay que brincar porque corrió bien lento Ok Ok Voy a llegar hasta arriba Por ahí A ver No, y aparte tengo la visión de runner desactivada La shit, wey Por acá No la cagué, wey Ay, qué pendejo Pensé que era para agarrarme de ahí Para ir a tirar Alar, wey Ok, bueno, me dejaron aquí ¿Por qué no brinca, wey? ¿Qué pedo? Me cagué Ok Voy a tirar Ok 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 Gracias Madres, ok Se va a cerrar Se va a cerrar el otro Se abre, voy a hacer esto Supongo No Así Así y así Tengo acá Ok Tiro esta madre No sé para qué Pero bueno Eh Llego hasta allá ¿Para qué sirve esta? Ok, o sea, puedo subir aquí Pero me sirve de algo subir aquí Ok Ok, llego aquí Muy bien Eh Ok No No mames Se fue de liso Ok, puedo hacer eso, eso, eso Varias veces Y puedo subirme Ok, ya entendí Esperemos que me haya dejado cerca Eh Ok Me ha dejado así, justo aquí No, pero No No, que se avienta, güey Ok Entonces tengo que hacerlo derecha Y luego izquierda Para poder llegar Está bien Le hago dos veces Y la estoy cagando Ok, está bien, está bien Ahora aquí No mames Porque no corre Solo salta Porque duró 10 horas jugando Esta madre Es que ve esa mamada Pues ¿Qué es? Gracias Gracias Es que ¿Por qué no? ¿Por qué? No Y aparte Gracias Es que me maté Si no me hubiera matado Me mataba yo Hay que hacer todo otra vez Es que no corre Cuando tiene un espacio Muy, 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 muy pequeño No puedes correr O sea No deja correr Las paredes Ahí está Bueno Tal vez algo Aquí es equilibrio Ok Derecha Tiro Cero Está bien Pero Suelta que sea Llego hasta allá Uh, uh, uh Ok Aquí Llego aquí Sube por el amor de Jesús Ya valió madre Ya me maté Fuck Ok ¿Hay algo arriba En lo que tengo que escalar Girar Saltar? Sí Creo que sí Ok Agárrate Uf Es apenitado Apenitado Ok Puedo subir aquí Esta cosa ya está cerca Parece La chilla es aquí No Yo prácticamente es aquí Ah, no Ya me la movió Ok Eh Hostia Ah, creo que le acabo de cagar Voy a matar Me mató Me mató para ver Si me reaparezco ahí Y puedo correr Creo que no era derecho Era simplemente correr Por esa esquina Que estaba ahí No mames Que me dejan aquí otra vez Fuck Es volver a correr Todo esto Wey Agárrate Y lo peor es que no me agarré Donde tenía que agarrarlo Ya me morí Me parece Ah, no Agárrate, agárrate De ahí Ahí está Ahí está Aquí es esto Corro hacia acá Uy Uy Se va a caer Ahí no puedo hacer nada Parece Y no hago nada Tampoco Tampoco hago nada Aquí llego Ahí Hago esto Ok Eh Ah, que Eh Es así Ok Así como que digas Uy, como estoy viendo Que está pasando No La planfada Pero Bueno Ok Creo que no Este aquí De esas madres No puedo correr Así a un lado Wey No Aparte me caí Puta madre Ash Porque no se puede Dejar agarrada No Tiene que brincar Por farsas A ver Tampoco es como Que me puedo ir A ningún otro lado Wey Voy a hacer esto Bájate, bájate Sube aquí Voy a hacer esto Ah, no Tiene que ser algo Como con esto Pero Que ahí me mato Pues bueno A lo mejor Si necesito correr Por aquí Vamos a ver Oh, oh Te mate No te mate No te mate Gracias Ok No es que La madre Wey Es que Me agarro Me agarro Muy de cerca De las esquinas Wey No tengo que Tengo que brincar Derecho solamente Como para agarrar Agarrar aquí Agarrar la que sigue Y la que sigue Aquí ya subo Estoy en el mismo Puto lugar Así es Creo que la cagué Entonces No, no es broma Esto ¿Qué coña? O sea Ojo y arriba Es la Mítima pomada Literal Ok Bueno Pude haber también Hecho eso de hace rato ¿Verdad? De correr aquí Ok Ah Mierda De favor Cállese Este No sé Cómo subir ahí Ahora Jale esa madre De ahí Ahora Que sepa Qué hacer No mames Ok 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 Sube 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 Está esto De ahí Subir arriba De aquí Cómo coño Lo hago O sea Por aquí Por aquí No llego Ni de cagada Necesito subir Por allá Ah Ok Ya ante ti Si estás así No Ojo Si chingo Se movió A los lados Ah ya vi Porque Estaba cerrando Está Bien Aquí Aquí Es aquí Brinco Ok Oh Creo que me maté No, no, no Me solté Porque pensé Que ya estaba Cuarto Que se va a agarrar De aquí Y ok Aparte Comisión de Nada Está desactivado Ya puedo Ok 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 Ya llegué La segunda Y ahora Me ponen Otra más Listo Ok Ya me pedí Gracias Por poner la misión De Ronald Total Inesasario Pero va Aquí está Gracias A Jesús Ya tengo El TP De esta zona De esta zona Nice Ahora tengo que salir Lo cual Uy Uy Sí Ojo 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 Ay Ay Esto era muerte Segura Si no Era muerte Segura Si no Estaba Esa cosa Ahí Ok Saquearlo Rápido Ok Yo quiero Mapa Quiero ver Qué coño Con la misión Principal Porque Problemas Conoce Que habla Con Beardman Esperando La fuerza Reúnete Con Ojo Eso X De esta misión Los ojos Bien abiertos Ayuda Plástica A expandir Su acceso A la metared O sea No hay misiones O sea Principales Por así decirlo O sea Me dijo el güey Vea no sé dónde Y Ya debería tener Viaje rápido No El nodo está acá Desbloqueé el de aquí Puedo marcar esta Puedes correr Puedes esconderte A por ti Nadie Para ganar Ah pues Puedo ir Puedo intentar Hacer este Mete Pero este Que creo Que si puedo Si puedo A ver Qué pedo Porque el güey Me dijo Vea no sé dónde Y ya Algo que quiera Dijo Empiezo a excavar Pero es como Me abarco Me mató Un lugar Donde Nada que ver A ver si tengo Un computador A ver que me subo Me puedo subir Ah Progreso Movimiento Mientras Escala más rápido Enroscarse Escudo de concentración Usa de combate Tener Tener la concentración Un 10% Te da un 10% Más de escudo Y el otro Te da un 30% Qué te da esto Llego inventado Por ataques fuertes Por la espalda Ventaja de aturdimiento Están aturdidos Te metes un combo ¿Va? Ataques rápidos En movimiento Dan más escudo De concentración Ehh Bueno De nada Supongo Ya no hay nadie Que triste Corre ¿Ves cuántas veces me lo ha dicho? Dos lo he rechazado Tengo que llegar Tengo que llegar ¿Qué es aquí? Aquí aparte de esta misión Que nada que ver O sea Es como de que Se supone que nada más Está muerto Pero No Y si si quiere Si es por aquí ¿Es por aquí? Me estoy yendo Totalmente Por otro lado Pero Totalmente Totalmente Ok A ver No La cagué Pero Total No sé ni por dónde Es que me fui Ah no Es que Quiero una parte Aquí Ok 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 Que hice Orale Au Oh oh Ojo Atele Orale 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 Y orale Orale No me ves Casi me mato Vámonos 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 Mate a tres güeyes Y ya Bueno no Queda tres güeyes Suficiente Ah fuck Oh oh Mátele Orale Orale Ah se murieron todos Ah perfecto Perfectísimo Entonces Ah shit Ay me equivoqué del lado Ven acá Orale Orale Y orale Faltas tú Orale 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 Eh que pedo Andale Uy lo que tarda en voltearse es Andale Ok Si quieres para acá Tengo que Aparte tengo que escapar de aquí güey Mierda güey Ah cabrón Desaparecieron Nice Ahí vienen Volando Ok Ya desaparecen ¿Has venido a destrozar mi autoestima o buscas algo de trabajo de verdad? Lo siento Trabajo Bien Kruger Arms está desarrollando un nuevo chip sensor para drones Deberíamos hacernos con uno para nosotros Pero está la cuestión de dónde lo guardan En algún sitio de Kruger Arms quizá Ahí te sales eh Tenía un tipo allí que me prometió que me vendería documentos con la información Pero se ha rajado Así que he pensado que podrías colarte en su casa y cogerlos Claro No debería ser difícil A ver Te envío su dirección No está lejos de aquí Deja pues moverme Que había como tres mil policías atrás de mí Perfecto Ya no hay nadie Go Me vale la meta Cállese La puta madre Llamaron a la policía Ahí voy Shit Ahí voy Esta idiota Pecao Todavía tendrá los documentos en casa Órale 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 Espécil Pero no tengo vida ya Aparte Entrando a la fuerza Ay wey Que onda, que onda, como estás Qué era A ver A ver Krugerarm está desarrollando un chip sensor Mejorado para drones Y nomad teme los problemas que puede causar a todas las fueras A todas las fueras de red que viven en las azoteas Consigui un trato con un guardia que trabaja en las instalaciones gracias a un contrato Y él acordó vendernos ciertos documentos con información Pero el guardia está echado atrás y nomad quiere que te cueles en su apartamento y roben los documentos El guardia es parte de arriba de no sé qué Llega hasta allí Encuentra el modo de entrar Y no va a los afrontos Ay wey, me desbloquean la Me desbloquean la visión de De Batman, vale verga A ver Chingada madre ¿Cuál se supone que es? ¿En qué edificio? Sí, si es en este A ver Ay A ver A ver Ah, para robar A ver A ver Ay wey, muero Ok, perfecto No era así Bájate, bájate, bájate Neta Ok A ver Ok, creo que ya sé qué es Subo aquí Hago esto Esto No, no era así Ay, me caigo Por aquí, ok Por aquí adentro Bueno, ya la tengo disponible Gracias, ¿para qué? Me la quitan Gracias Eh Y otra vez ¿Qué pido? ¿Para dónde? Ok, ya sé creo Ah, ok Ok, sí, 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 estoy yendo por donde es creo Ok, escaleras Ay no mames, ¿cómo voy a hacer eso? No se ve No, es un buen salto No, es un buen salto Culo No, mames Ok Estoy en suya No puedo entrar por aquí Inténtalo por la azotea Ok, entonces tengo que seguir subiendo Warzone Porque ya no tengo espacio en mi En mi ¿Qué vergas? Y ya Porque una no tengo espacio Y dos Este Medio explota mi Compus Warzone O sea, sí puedo jugarlo pero No sé, de repente se traba y así Es como que no me llama tanto la atención Jugaba antes pero también como no tengo Ay, me voy a matar Ah, no También como no, casi ninguno de mis amigos juega Pues no es como que yo diga Se me antoja un buen Warzone O sea, solo nada He encontrado una entrada Sabía que lo harías Se la avinta la cama como si nada Vale, los tengo Hora de... Que verga Que verga El tipo acaba de aparecer ¿Qué? 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 ¡Nos vemos en mi?